Nahuel Guzmán, un futbolista muy regular en el club de fútbol tigres y pilar del equipo. Además, un gran líder y motivador, para todo el equipo. Bueno, en la defensa pudiéramos ver de titulares a Guido Pizarro, Diego Reyes y posiblemente a Nino Mota. Además, Hugo Ayala y Purata, posiblemente sean quienes cubran las posiciones de Guido Pizarro y Diego Reyes. Carlos Salcedo posiblemente saldría del club tigres, por lo que su posición estaría cubierta por Nino Mota, pero en caso de no concretarse la compra de Nino Mota, esa posición estaría cubierta por el futbolista Jesús Angulo. De lateral derecho, posiblemente veamos a Chaka Rodríguez de titular todo el torneo, y posiblemente su posición también pudiera estar cubierta por Jesús Dueñas, pues recordemos que es un futbolista plurifuncional que cumple en la mayoría de las posiciones. Por la lateral izquierda posiblemente veamos de titular a Jesús Angulo, aunque si no logran contratar un buen defensa posiblemente veamos a Jesús Angulo como defensa, y a Javier Aquino como lateral izquierdo. De contención fijo posiblemente veramos a Rafael Carioca, y otro futbolista que también cubriría esa posición sería Jesús Dueñas. De contención con salida, aún no está definido, pues Miguel Herrera últimamente ha entrenado con Sebastián Córdoba cubriendo esa posición. Pero recordemos que esa posición está cubierta por Juan Pablo Vigón, y además ha sido uno de los futbolistas más regulares dentro del torneo pasado. En la delantera, posiblemente veamos, a Florian Tuva por derecha, a André Piergiña como centro delantero, y a Nico Eldiente López por izquierda. Jugadores como Javier Aquino, Luis Quiñonez, Raimundo Fulgencio y Carlos González, también pudieran cubrir esas posiciones, así que será una buena competencia interna y el director técnico tendrá muchas variantes.